Estamos desde el Polideportivo en el municipio de Quinchía, un sitio muy querido por todos los quincheños, un sitio donde nosotros compartimos tiempos de colegio, con nuestras familias, donde nos hemos recreado, donde hemos jugado. Y hoy estamos con el Ejército Nacional, la Policía Nacional, nos está acompañando campamentos juveniles, servicio social, nos está acompañando también APCAFE y comunidad del municipio de Quinchía. Hoy estamos en convite también con funcionarios del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, dándole una cara diferente a este espacio tan importante para la recreación y el deporte en el municipio de Quinchía. Queremos agradecer a todas las personas que hoy nos están acompañando en este convite y que nos sigan acompañando en estas iniciativas para la transformación social del municipio de Quinchía. Con esto queremos decirle a toda la comunidad que sí es posible, si nos unimos y trabajamos de la mano con las comunidades y así podemos darle una cara diferente a nuestro querido Quinchía.